Alberto Mario y Juan Sebastián Aroca Muchos aciertos yo he tenido, pero al final estoy aquí Arrepentido de haber sido un mal hombre contigo Arrepentido por mi culpa y me sangra esta herida Y hoy siento que me quema un resplandor, no sé si fue la luna, el cielo y las estrellas Que al ver que eras tan buena y tan bella, le pidieron al sol que me quemara Me condenaron por hacerte daño, sé que de nuevo estás enamorada Y eso es lo que más cruel me está quemando Claro, si yo pensaba que algún día me podía encontrar Una mejor que tú, yo me creía un Don Juan Una mejor que tú, yo me creía un Don Juan Y hoy veo que se va mi juventud y otra como tú no la he podido hallar Una mejor que tú, yo me creía un Don Juan Se va mi juventud y no la he podido hallar Y Dimas Martínez, ya yo la ve Richard Rujel, ahora Richard Rujel Horacio José y Rosita Serpa, sentimiento vallenato He naufragado en un mar de recuerdos Y lentamente estoy muriendo Porque todo el tiempo yo pienso Que un día fuiste para mí Y no te daba Lo que hoy quiero darte, vida mía Mal me portaba No me importaba tu sufrimiento Y hoy siento aquí en mi pecho ese dolor Que se postró en mi vida Aquel día de noviembre Que comencé a extrañarte, extrañarte Y quise conquistarte de nuevo Pero hoy era demasiado tarde Tú tampoco esperaste un tiempo Y desesperada te casaste Claro, si yo pensaba Que algún día me podía encontrar Una mejor que tú Yo me creía un Don Juan Una mejor que tú Yo me creía un Don Juan Y hoy veo que se va mi juventud Y otra como tú no la he podido hallar Claro, una mejor que tú No la he podido hallar Se va mi juventud Y otra como tú no la he podido hallar Salude y el monito Gutiérrez En el Valle